Ayudas trascendentales, apoyos trascendentales, están todos los municipios cooperando entre sí y uno de ellos es el alcalde de la comuna de Talcahuano, a quien desde ya le agradecemos su visita. Habíamos intentado pactar la entrevista ayer, pero se entiende, están con una agenda súper copada y estaban los inesperados, lo que mencionaba yo al principio. Todos nos concentrábamos en lo que estaba pasando en Santa Juana, en Florida, en Quillón y aparece este foco de este incendio forestal en el Cerro Laú, en la comuna de Talcahuano. Bueno, por eso está con el alcalde para hablar con nosotros, no tan solo de este tema, sino también del apoyo desplegado que hay en otras comunas. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Alcalde, partamos por el tema del foco del incendio del Cerro Laú. Usted rápidamente señaló que aquí había intencionalidad claramente. ¿A qué hora comenzó todo y en qué sector en particular del Cerro Laú se originó este foco? A ver, este foco comenzó pasadas las 3 de la tarde en un sector que corresponde, bueno, el Cerro Laú corresponde a la empresa cirúrgica de Huachipato. Y comienza este foco con un pequeño quema de pastizal. Esa fue la alarma que salió del cuerpo de bomberos de Talcahuano y el llamado. Ante eso concurrieron varias compañías del cuerpo de bomberos y aquí hay que entender algo muy importante. El cuerpo de bomberos no estaba completo, porque la mayoría del cuerpo de bomberos está cumpliendo dos funciones en esta emergencia. Una, en el llenado del aerotanker y también del avión brasileño, de la Fuerza Aérea Brasileña. Y por otro lado, estaban desplegados en Coronel quienes habían salido el día anterior para instalarse en los puestos de mando y poder ayudar a Coronel, Patahual y los sectores que estaban complejos. Frente a ello, sale este llamado con muy pocas unidades. Y comenzó con un incendio de pastizales que hemos tenido algunos en la comuna durante este periodo. Pero que lamentablemente por las condiciones climáticas fue aumentando el volumen y eso generó también que nosotros como municipalidad prestáramos el apoyo con Camión El Jive porque estábamos en el sector alto del cerro y en ese sector no hay agua. Por lo tanto, tuvimos que hacer coordinaciones con Huachipato para que pudieran abrirse los accesos del cerro. Hay una coordinación importante ahí con la empresa siderúrgica, con CAP, quienes además dentro de la planificación que hemos tenido con la municipalidad para la prevención de los incendios, ellos volvieron a rehacer los caminos interiores de ese cerro para que pudieran pasar los vehículos de emergencia y también municipales y también de seguridad ciudadana para poder colaborar en lo que son los patrullajes preventivos. Y en ese orden de cosas se dio este incendio que lamentablemente tomó una característica de incendio forestal y no solo pastizales a los pocos minutos y eso generó la movilización de apoyos de otros cuerpos bomberos como el cuerpo de bomberos de Hualpén, de Chihuayante, de Tomé, de Monte Águila que estaban también apostados en el sector de Coronel. Y yo aquí voy a ser bastante crítico de la labor del manejo de la emergencia. A las 16.20 horas llamé a Cenapred. Me contacté con Cenapred y les dije necesitamos apoyo aéreo. Ahora, con dos pasadas de aviones, ese incendio no se hubiera descontrolado de la manera que se descontroló y lo más probable que hubiera estado extinto a eso de las 5 de la tarde o 5 y media de la tarde. Sin embargo, a las 5.37 minutos hice la llamada al director de la Cenap y le dije que necesitábamos apoyo aéreo que veníamos solicitando hace bastante rato para poder extinguir rápidamente eso. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el incendio, por las condiciones climáticas, por las condiciones de calor que había, se salió de control y en donde además tuvimos una posibilidad cierta de perder no solo material mayor, es decir, las unidades del Cuerpo de Bomberos, sino también vías, porque quedaron encerrados voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano con una unidad de bomberos y también quedó encerrado el Camión Aljibe rodeado por el fuego, el Camión Aljibe Municipal, con el funcionario municipal en esa situación. En ese momento fue que hago la última llamada a Conaf y les digo que necesitamos el apoyo urgente. Y ahí es cuando llegan los aviones a combatir. Si esto hubiera ocurrido una hora antes, yo les puedo decir que no hubiéramos estado contando esta historia, no hubiera sido más que un incendio de pastizales y de matorrales y no un incendio forestal que se tuvo que contener durante la madrugada. Y ahí la respuesta, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la excusa para no atacar esto de manera inmediata? Y junto con eso, aprovecho la distancia, ¿cómo siente usted que se ha manejado la emergencia a nivel regional? Estamos, ojalá no sea así, a pronto de cumplir casi un mes. Me estoy adelantando actos, pero podemos llegar a eso. Siente que ha sido la estrategia ideal, por ejemplo, el tentanque llegó cuando el incendio, por ejemplo, el de Santa Juana ya estaba más que avanzado. Pasaron más de 20 días que la alcaldesa de Santa Juana solicitó al presidente decretar zona de catástrofe. Y eso solo ocurrió cuando el presidente llegó a su comuna, al aeropuerto Garriol Sur, en la comuna de Talcahuano. Hablando de la estrategia, ¿está mal diseñada? ¿Se atacó de mal forma? ¿Estamos superados por el tema climatológico? ¿Y eso responde a que todavía estemos con incendios que no estén contenidos, por ejemplo, con el de Santa Juana? A ver, cuando uno se enfrenta a situaciones de emergencia, existe lo que es prevención de riesgo y desastre. Cuando uno habla de prevención de riesgo y desastre, hace un mapeo de las condiciones de riesgo a las cuales están expuestas las ciudades, los países. Y en ese escenario, cuando uno evalúa cuáles son los riesgos, tiene que evaluar cuáles son las estrategias para evitar que el desastre genere mayor impacto. O más bien dicho, que si va a ocurrir el desastre, si ese riesgo se va a hacer latente, va a transformarse en un desastre, no genere las consecuencias tan nefastas o menos complejas para la ciudadanía. De esa manera, creo que las condiciones atmosféricas, climatológicas, estaban establecidas desde mucho antes. En general, la ventaja que tiene Sudamérica es que el escenario climatológico siempre lo tenemos advertido por lo que ha ocurrido en el norte, en Estados Unidos, en Canadá o en Australia. ¿Qué es lo que nos pasó? Cuando hay escenario frío o de nevazón o de intensa lluvia, sabemos que lo más probable es que se repliquen esas condiciones para el sur en la temporada siguiente. O la temporada contracíclica. ¿Qué es lo que estaba advertido? Que fines de, o el verano de 2022, 2023, iba a ser un verano que iban a tener el factor 30-30-30. 30 grados, o sobre 30 grados de temperatura, o cercano, menos de 30 grados de humedad y también vientos sobre 30 kilómetros por hora. Esos factores estaban establecidos. Por eso, al inicio, uno puede ser bastante cuestionador de cómo abordó el gobierno. Yo creo que el gobierno llegó tres días tarde en esta emergencia, partiendo de la base que el presidente de la República tuvo que suspender las vacaciones el tercer día prácticamente y no suspenderlas cuando esto estaba ocurriendo, es decir, el primer día que se fue de vacaciones. Habrá tenido sus razones personales, sus razones, pero es el presidente de la República y tenía que ver esta emergencia. También lamento que se haya ido de vacaciones ahora, cuando todavía esto está de una manera muy compleja. Pero, en este escenario y en este sentido, creo que el gobierno, si bien llegó tarde, tomó las acciones que eran necesarias y correctas. Contratar los aviones para poder, o el avión, básicamente, porque lo contrató una familia, haber contratado este avión que pudiera venir a operar en este lugar. Lo que uno echa de menos es que haya habido una planificación, una prevención, es decir, el manejo de la gestión del riesgo y desastre. Con anticipación haber hecho estas contrataciones lo que ocurrió en el año 2019. El año 2019, aprendiendo de las lecciones del año 2017, el gobierno del presidente Viñera, ¿qué es lo que hizo? Contrataron estos aviones, precisamente, con anticipación para evitar que, o más bien dicho, para tenerlo a disposición en el caso de que hubiera una emergencia mayor. Y así se van planificando. Yo creo que el gobierno ha ido mejorando su acción en materia del manejo de este incendio, pero creo que falta un grado de experiencia en el combate y en la estrategia que hoy día se ha utilizado. Y déjeme decir, si no fuera por bomberos, y esto lo voy a decir, si no fuera por bomberos de Chile, nosotros podríamos tener muchas más viviendas quemadas de las que hoy día hay. Volviendo al foco del Cerro Lau, entendido que ese terreno particular es deprivado. ¿Estaba con los cortafuegos necesarios, con limpieza de patorrales, para evitar que eso expandiera? ¿Usted ya había tenido, o se le había informado a usted, de trabajos que se estuviesen haciendo en ese sector? ¿Eso estaba ok, listo? Sí, lo que ocurre es que ese sector ya tiene el cortafuego listo. Y la coordinación que tenemos, por ejemplo, con la Armada de Chile, con empresas cirúrgicas de Huachipato, con otros privados que tienen terrenos o tienen espacios, lo que nosotros hacemos previamente es en la época de octubre empiezan a hacer sus cortafuegos y su limpieza. Si las condiciones hubieran estado de la misma manera que hace algunos años con el bosque prácticamente encima de la reja, si hubiera prendido de la manera que prendió, hubiéramos tenido lo más probable un daño a las viviendas con el salto a las pavesas. Ese cortafuego estaba hecho. Lo que nosotros ahora tenemos que seguir pidiendo es que se haga más limpieza constante. Y además hemos tenido una condición y que ha afectado también para el resto de los incendios. Este año ha sido muy seco, pero tuvimos algunas lluvias hasta bien entrado diciembre. Y el factor de crecimiento del material combustible es, en el caso del verano, del pastizal, es agua y sol. Lloviendo un poco y saliendo el sol, crece mucho más rápido. Y se seca más rápido y por lo tanto tenemos mayor material combustible. La Armada, por ejemplo, en el caso de sus terrenos que hoy día tienen en la base naval, ellos tienen los cortafuegos de esto. Tenemos que seguir hoy día monitoreando también y lo que hemos pedido es que se sigan haciendo rondas de vigilancia en esos puntos para evitar que la gente ingrese y vaya a hacer fuego. Acciones legales ya están definidas con respecto a este tema. Y lo otro, ¿cuáles son los indicios para calificar esto de intencional? Mire, hay un elemento fundamental para determinar qué es intencional este fuego en el Cerro de la U. Uno es que inició un foco en el sector alto del cerro, donde estaban operando un par de compañías de bomberos. La sexta, la cuarta compañía de bomberos, llegó a prestar apoyo a la primera compañía de bomberos, Gualpen. Y se inicia un foco casi paralelamente a ese lugar, pero en una zona un poco más baja. Se inicia un foco a los minutos, cuando estaban prácticamente ya contenidos el foco inicial. Y ahí es donde tuvo que estar la novena y séptima compañía de bomberos colaborando. En ese punto, en ese punto, era imposible que hubiera saltado una pavesa. Y se los digo, porque el viento estaba corriendo en dirección sur a norte. Y esto ocurre hacia el sector oeste. Por lo tanto, si hubiera iniciado un fuego producto del primer foco, hubiera iniciado mucho más adelante. No al lado, a cerca de 300 metros de distancia. Por lo tanto, lo que nos señala bomberos es que escucharon a más gente caminando por entremedio del sector. Espero que las personas tomen razón y entren en razón. Porque, a ver, hay muchos casos en que la gente prende fuego porque hay piroma, ¿no? Hay otros que prenden fuego y aquí tenemos que hacer también un llamado a los padres. Muchos niños, a la hora después del almuerzo, se van a meter al bosque. Yo espero que los padres también tomen conciencia y tengan el conocimiento de dónde están sus hijos. Porque muchas veces son ellos mismos que terminan encendiendo fuego por jugar, por ver los bomberos, por ver los aviones llegando a extinguir un incendio. Entonces, también queremos pedirle a los padres que tengan la responsabilidad de saber dónde están sus hijos. Pueden correr riesgo también la vida de ellos si es que están en el bosque jugando con fuego y se quedan encerrados por las condiciones de... ¿Y habría sido algo así lo relacionado con el cerro Laú, con la información de bomberos, de carabineros, al margen del dato que nos entrega usted? No sabemos si fue con niños, no sabemos, pero sí, bomberos señalan que esto fue intencional. ¿Y acción legal se prepara ya? ¿Hay contemplado algo en ese sentido? Ahí tenemos que revisar cuáles son las medidas que van a tomar en el caso particular la empresa CAP, la cirúrgica Guatipato, porque ellos son los propietarios del terreno y la afectación la vivieron ellos principalmente. Alcalde, estamos ante otra tragedia que se viene pronto a recordar. Hablamos del 27F, el terremoto del 2010. Trece años ya han pasado de esos víctimas que aún se siguen lamentando. ¿Para qué decir de lo que ocurrió en la comuna de Talcahuano, en Tomé, en Bichato, bueno, y en toda la región del Bío Bío, en la región de Ñuble? ¿En qué pie se encuentra hoy la comuna de Talcahuano bajo su administración? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que emana directamente del terremoto y que hoy día está zajado? Tenemos una cara absolutamente distinta, pero la pregunta que cabe, ¿Hubiésemos tenido la misma cara que tiene hoy día Talcahuano si no hubiera ocurrido el terremoto a la zona de una costalera absolutamente distinta? ¿No del sector La Posa? ¿Con qué perspectiva o con qué análisis se queda usted a trece años del tsunami y terremoto que ocurrió en la comuna de Talcahuano? A ver, estamos mirando precisamente en las pantallas las imágenes de lo que es la Plaza de la Ancla. Subida el pescador, lo que es imágenes vivo de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Vemos al fondo la gobernación marítima del sector de La Posa. Efectivamente, el terremoto causó mucho daño, pero Winston Churchill decía que frente a una calamidad existen dos clases de personas. Los optimistas y los pesimistas. Los pesimistas son aquellos que frente a una oportunidad ven una calamidad y los optimistas son aquellos que frente a una calamidad pueden ver una oportunidad. Yo creo que Talcahuano ha tenido esa capacidad de ser optimista. Y todas sus autoridades, quienes estuvieron y le correspondió ejercer el liderazgo durante el terremoto y quienes han continuado en este trabajo. Y hemos visto que desde la calamidad se puede ver una nueva cara de la comuna de Talcahuano. Esa nueva cara se refleja con este borde costero que fue mejorado, con lo que se está haciendo hoy día con la recuperación del borde costero hacia el sector Fragata María Isabel. Les quiero decir que viene una segunda etapa de ese proyecto que ya está en proceso de licitación en la dirección de obras portuarias para poder habilitar la playa del Morro como una playa solanera y generar un paseo que llegue hasta la caleta. ¿Y eso cuándo debería estar iniciando? Si el proceso va a marcha como debería ser. ¿Cuándo deberíamos estar iniciando viendo obras eventualmente? Si el proceso marcha como debería ser, deberíamos estar viendo obras durante este año 2023. Y eso esperamos. Hay un gran equipo de trabajo liderado por el director de obras portuarias y también por el Ceremio de Obras Públicas, quienes han tomado la decisión de levantar obras y continuar obras que ya estaban definidas precisamente porque esto genera desarrollo económico, genera empleabilidad y genera desarrollo y modernización de la ciudad. Tú me preguntabas, William, ¿qué hubiera ocurrido si es que no hubiera pasado el terremoto? Yo creo que este proceso hubiera sido mucho más lento del que hoy día tenemos. El terremoto generó lamentablemente pérdidas de empleo, pérdidas de negocios, pérdidas de infraestructura y generó también pérdidas de vida. Pero también generó una oportunidad que se aprovechó para hacer una inyección de recursos importantes y con esto cambiar la cara a la comuna de Talcahuano. ¿Deja aprendizajes? Sí, por cierto. Me han preguntado si es que vamos a conmemorar algo el 27 de febrero. Yo creo que ya no es tiempo de conmemorar. Yo creo que es tiempo de seguir avanzando, de seguir trabajando, de seguir construyendo la ciudad. Porque las ciudades son un conjunto de territorio que nunca deja de construirse. Siempre están sometidas a cambios constantes y permanentes para mejorar la calidad de vida de las personas y brindar espacios que permitan el desarrollo de esa vida. Y por lo tanto, hoy día lo que nos queda de esa lección es seguir aprendiendo a enfrentar cuáles son los riesgos que hoy día están expuestos las comunas. Riesgos como lo que nos ocurrió hace 13 años atrás, un terremoto, un tsunami. Lo que nos ocurrió el año 2019, un tornado. Que lo más probable es que lo volvamos a tener. Y en el caso particular de los incendios forestales. Yo recordaba cuando niños tuvimos un incendio forestal. O sea, no era tan niño, tenía 18 años de edad. 18 años de edad, hace casi 22 años atrás, un incendio forestal en la base naval. Que fueron casi cuatro días de incendio que consumió toda la ladera. La ladera que hoy día pueden ver por las imágenes, por donde pasa la subida del pescador. Se consumió y eso puede volver a ocurrir. Pero hay que tomar medidas de mitigación para que si vuelva a ocurrir, el daño no sea tan fuerte. Y lo que buscamos siempre en materia de prevención es que no ocurra. Pero hay elementos y riesgos que sí van a estar siempre presentes. Y esos tenemos que saber manejarlos precisamente para evitar el daño a la población. Alcalde, otro tema ligado al tema del terremoto y el tsunami es el mercado de Talcahuano. Que eternamente muchos locatarios esperan que se concrete, pero hay un tema bastante complejo. Lo explicamos, de hecho estuvo con nosotros hace, no me acuerdo, diciembre. Conversando. ¿En qué se ha avanzado en este proceso de reconstruirlo ya completamente? Hoy día nosotros tenemos todos los usufructos, que era la principal observación que nos hacía el Ministerio de Desarrollo Social. Todos los usufructos de los locatarios en favor de la municipalidad. Eso ya está tramitado. Hoy día ya el trámite para poder obtener recursos está en poder actualizar el permiso de edificación. Que lógicamente cuando se obtuvo esto fue hace mucho tiempo y está en proceso de actualización del permiso de edificación. Para presentarlo al gobierno regional. Y también, como ha cambiado la normativa, antiguamente existían los EIS, los estudios de impacto del transporte urbano. Que eran ciertas obras las que debían ejecutarlo. Cambió eso lo que se llama INIF, que es Informe de Mitigación Vial de los Proyectos. Y que la mayoría de los proyectos hoy día tienen que tenerlo. Y en este caso en particular le corresponde al mercado tenerlo. Entonces, paralelamente se está trabajando en la actualización del permiso de edificación. Y también en la elaboración de este informe de mitigación vial. Teniendo eso, nosotros vamos a presentar este proyecto al gobierno regional para su financiamiento. Y sabemos muy bien que el gobierno regional lo va a financiar porque ha sido un compromiso. No solo de campaña del gobernador regional, sino que también ha sido un compromiso de él como gobernador regional. En las conversaciones que hemos tenido de poder sacar adelante el mercado de Talcahuatl. Y en ese sentido, también hablando de que los procesos funcionen como uno espera. Lamentablemente estamos en un tema de inflación y las cifras también afectan directamente lo que es reconstrucción. Los proyectos van creciendo en ese sentido, lamentablemente. Porque todavía estamos viviendo números rojos. Sino que decir, preguntarle a la gente en su casa cómo están sobreviviendo mes a mes con esta inflación que nos golpea muy fuertemente. Y de paso tenemos estos focos de incendios forestales que están destruyendo los monocultivos de pequeños agricultores que están pasando muy mal. Están pasando horrible. En ese sentido, ¿para cuándo podríamos tener eventualmente, si se presenta esto en determinado mes, eventualmente empezar ya con perfilamiento o más que perfilamiento, licitaciones y tener eventualmente una primera piedra y así? Para tener licitación, primero tenemos que tener los recursos asignados por parte del gobierno regional. ¿Y cuándo serían aproximadamente? ¿Del orden D? Porque eso ha ido cambiando. Hoy día, inicialmente eran cercanos los 8 mil millones de pesos. Hoy día, claramente, eso debe estar costando cerca de los 12 mil o 13 mil millones de pesos. O quizás un poco más. Pero en ese proceso de actualización de los montos se presenta cuando se presenta el proyecto al gobierno regional. Pero para presentar el proyecto al gobierno regional requeremos este semestre, requerimos necesariamente este semestre para poder desarrollar este INIF, este informe de mitigación vial y también la reactualización o la actualización del permiso de edificación. O sea, eventualmente, el segundo semestre podríamos estar presentando el proyecto al gobierno regional. Nosotros esperamos que el segundo semestre podamos estar presentando este proyecto precisamente para poder buscar la obtención de estos recursos. Bien, alcalde de Talcabano, Henry Campos, gracias por estar con nosotros. Sé que está igual que el resto de los alcaldes, ya sea apoyando y obviamente preocupado de lo que está trabajando en su comuna. Gracias por estar con nosotros y conversar sobre varios temas. Fueron casi 30 minutos de información, pero súper valiosa, para que la gente sepa en voz de sus autoridades en qué están actualmente. Y entre otras cosas también, prefiero a los medios regionales. Estamos al tanto de lo que está pasando y eso es súper importante. Apoya también a los propios medios y también a la labor de los municipios como de Talcabano, Florida, Quillón, Santa Juana y así. Son las que también están viviendo a lejos, a distancia y otros muy cerca. Miren lo que pasó con Talcabano, estos incendios forestales y también lo que pasa ahora a puertas de 13 años del terremoto de Suramérica. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y hacer un llamado a la ciudadanía. Marzo, que llegue marzo no quiere decir que cambien las condiciones climáticas. Van a seguir condiciones climáticas adversas, por lo tanto el llamado a la prevención y a seguir preocupándose de las familias que hoy día están damnificadas. La canasta de alimento dura 10 días a más. Y hace poco informamos en otra cuesta, está en 65 mil pesos la canasta básica. Así es, y además señalar que aquí no solo se han perdido bosque, se han perdido fauna, se ha perdido, como bien lo decías tú, se han perdido redes de riego que son tan fundamentales para poder abastecer con agua otros cultivos que hoy día también están en peligro producto del calor. Bien, gracias alcalde nuevamente. Bien, ahí estaba el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, hablando con nosotros. Recuerde, la entrevista es completa, las puede revisar en todos nuestros canales de comunicación de los medios UDEC, obviamente en nuestro canal de YouTube. Pausa y luego volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!